¿Seguirá participando en el consejo? No, yo no, yo no voy a participar. Ya no va a haber reuniones, ¿no? Tiene que haber, pero se las puedo convocar yo firmando con tres compañeros consejeros y tenemos que establecer el orden del día. Tenemos que argumentar y fundamentar muy bien la convocatoria, qué temas se van a tratar. Así debe de ser. Lo que pasó ayer fue ruin, fue algo que no debió haber pasado. Fue, como decimos, en el argot del vulgo, fue una gandalle. Una gandalle a las familias de Matamoros, no a mí, ¿eh? No está en juego aquí una lucha de poder. Y eso es lo que yo quiero, romper ese estigma. Que quitar a los políticos y poner gente, ciudadanos, probos, gente buena, que vaya a dedicarse a trabajar nada más y que no se ande vinculando en la cuestión de la política. ¿Referencia del nuevo gerente? ¿Hay algún referente que tenga? Yo no tengo nada en contra de la persona. La persona, pues, lo invitaron, él decidió. Él, en un momento dado, se está prestando. Es una persona que en un momento dado ha participado en gobiernos. Y eso es lo que yo no quiero que se permita ya, porque traen la etiqueta de un partido. Y eso es lo que hay que romper, hay que poner gente ciudadana ya, que se dedique a trabajar. Oye, que es muy bueno el gerente, déjenlo. Sin embargo, si hay un acercamiento por parte de él, con usted. No, yo no lo voy a recibir. Para mí es espurio, para mí es espurio eso. Eso que hicieron ayer, yo no lo voy a recibir.